buenas bienvenidos a resonando con tu esencia si se escucha bien ahora es la segunda parte del vídeo si vale decía que aquí está cayendo el diluvio universal ahora mismo la verdad que tenemos una tormenta eléctrica impresionante refrescante y pasaba por aquí porque a pesar que la a nivel energético está bastante potente hoy hemos hecho la clase de asesoramentales hemos ido hablando a nivel vibracional cómo está todo y tenía que pasar para deciros sobre todo vale no quiero extenderme mucho que mañana ya sabéis que es un día importante y decía que curioso el sistema lo que se inventa no se inventa siempre en la noche de los muertos para trabajar y no dejamos de mandar intención y estamos hablando de cosas que los que entendemos de ello no es un juego es decir estamos hablando de vibraciones que le estamos dando un poder aunque sea jugando o disfrazándonos entonces atención con esto porque de verdad que tenemos que empezar a ser más conscientes de lo que nos adentramos no luego vemos todo lo que está pasando a nivel mundial meteorológico que no deja de ser la causa de todas las frecuencias sin origen sin un enfoque este punto que digo yo digo ostras nadie se ha parado a pensar que si el poder que el simulador de la matrix no sabe si es verdad o mentira estamos reviviendo la noche de los muertos están haciendo rituales cosas que es un error no es un día y por favor que sólo está comentando incluso con ángel con bastantes personas que entienden del tema mañana no es un día de tocar nada que tengo la oportunidad vale ahora estamos un poquito liados porque estamos haciendo muchas reuniones y varias cosas pero vamos a hacer una un directo juntos por petición de vosotros también y porque es interesante saber su conocimiento y el mío y mostrarlo no no es un momento de hacer nada de trabajo de invocaciones de meditaciones por favor no mañana es un trabajo de prospección mañana es algo que realmente forma parte de actuar analizarte y llevarte a cabo una práctica para trabajar pero fijaros que es listo es el sistema que alguien creó esta idea porque está hecho para los malos malotes nadie se ha creado un día específico para los buenos buenotes es decir nadie se puede crear un día señalado que hablemos de arcángeles nos disfracemos de dioses nos disfracemos realmente y hagamos revivir y les marquemos no esa conciencia y es como invocarlos y llamarlos porque ya que estamos llamando pues a todo lo que es calaveras no todo lo que son portales incluso hay un país en no recuerdo qué sitio que se hicieron que hicieron la aguija eso es una combinación no deja de que no se escucha otra vez se escucha perdonar se escucha bien se escucha se escucha alguien puede decir que sí por favor vale entonces estamos hablando vale gracias que va un poco con retraso ok estamos hablando de que el tema de la wifi el tema de la aguija eso es una combinación eso eso es una combinación a nivel frecuencial que cuando lo capta el simulador de la matrix le está dando el poder que representa cuando nosotros hacemos acciones cuando nosotros trabajamos no sabe si es mentira o de broma no sabe si estamos jugando si estamos dedicando una noche porque es de cachondeo le estamos dando un poder le estamos dando haciendo que eso se manifieste de alguna forma u otra por eso sólo creamos eventos de miedo sólo creamos inventos para recordar las memorias antiguas que quedaron registradas de cosas trágicas vale de muertes de asesinatos de cortarme la cabeza con hacha de de todo lo peor y nadie por eso digo nadie puede hacer o no podemos crear algo a la inversa digo propuestas aquí un poquito porque esto sólo era un poquito famosito en américa pero es que ahora todas partes en españa también ahora todo el mundo celebrando el halloween me entendéis entonces ostras tenemos que ser un poquito cuidadosos está muy bien disfrazados pero con qué intención ahora he visto porque hoy en la clase de asesferamentales que si estoy aquí aún así la clase siempre está la clase siempre va a ser a los viernes de dos horas donde se trabaja hacemos la mail no trabajo más personal llevamos a cabo pues todas esas reflexiones y nos ponemos al día con todo el power con los ejercicios yo porque ayuda mucho a todos los que se encontráis en ese momento de decir lorena quiero esto quiero saber qué me pasa quiero no eso es un trabajo para que se pueda focalizar más entonces para eso digo no tantas preguntitas sino hay algo especial que no es que se esté evadiendo no hay algo ya en concreto que es en este caso los viernes no pero era un tema que no se podía dejar pasar no se puede dejar pasar algo que repercuta al colectivo eso está repercutiendo al colectivo no podemos estar nosotros ahora festejando haciendo fiestas sin saber qué origen y qué puede repercutir una cosa u otra sí ahora lo digo por lo que pueda pasar cuando hacemos trabajos con la luna la luna está precisamente hecha colocada para trabajar nuestra psique si nosotros ya le estamos dando un poder directamente de conexión y le estamos dando el permiso te abro mi wifi codifica me programa me luego no digamos que estamos teniendo un problema vale porque realmente estamos haciendo que esa interpretación eso nos esté de alguna manera repercutiendo con permiso has dado tú el permiso estás haciendo que lo que ellos quieran hacer forme parte de tu permiso cuidado ahora cuando yo me pongo a jugar cuando yo me pongo a ver todo esto que están dando y encima lo agrado y lo bailo y lo acepto hoy y luego no te quejes si de algún de un momento otro se te ha girado la mente o realmente tu vida cambia por segundos porque no sabes qué tipo de frecuencia o interferencia te puede estar pasando estamos jugando a hacer los graciosos hablando de muertes disfrazándonos no de monstruos de fantasmas incluso haciendo pues las cosas terroríficas y todo haciendo ese llamamiento decir si hubiese un campo mórfico que se puede olvidar porque no le damos poder estas manifestaciones de juego ya hacemos que estén vivenciadas por eso la gente que dice no vamos a hacer porque es un día de los muertos es un día donde se trabaja porque no es energía no no es un día para hacer precisamente nada ni meditación tampoco de hecho nosotros ángel y yo habíamos queríamos hacer algo pues bueno para trabajar ya sabéis que vamos a hacer un trabajo que para preparar estas energías como están ya digo que se viene fuerte entonces vamos a hacer tres preparaciones previas a los retiros que vamos a hacer del 6 al 9 del 21 al 22 y lo primero que nos han dicho el día el 31 digo nada 70 y no es para tocar nada y lo hablamos justamente por ello porque no es un día para y lo repito no es un día para nada de nada ni meditación ni trabajo personal me refiero de hacer meditaciones de hacer nada con los cuartos ese día no hagáis nada porque tú no sabes que estás abriendo qué portal puedes abrir sí no me sacaste de duda claro ahora se puso de moda lo de la luna llena gracias por compartir claro es que ahora vuelvo a decir una cosa cuando dice alguien no es esto se ha puesto la new age y el sistema se adelantan porque funciona para todo el mundo igual pero no estamos hablando de que las cosas no se con o sea que no estén bien o mal todo tiza perdonar vamos a aplicarlo de esta forma tiene tanto poder quien quien sabe utilizarlo sabe realmente la repercusión que va a tener entonces si los malos malotes van más adelantados porque yo no descansan como digo ellos se pueden adelantar a que aquí es una moda pues uno le ha dicho fijaros una pequeña cosita para que tengáis en cuenta los canales más tontos que podéis encontrar en youtube los canales más tontos en instagram que no son tontos sino que no aportan nada no de chuchería de niños haciendo los tontos de tomar coca-cola de jugar todo el día la play de eso eso es que una familia que se inventa cómo vivir todo el día abriendo juguetes o esas mujeres que están todo el día pintándose y cada día con un modelito diferente esos pueden tener un millón cuatro millones de seguidores mil y pico un millón o cinco mil o seis mil visualizaciones decir cómo puede ser por favor cómo puede ser que algo que no es saludable tenga la primera visibilidad no veis que ahí estamos ya interferidos por eso no os fieis para nada tampoco porque esté de moda que signifique que sea correcto por favor si lo que ya estamos aquí con un poquito de coherencia no podemos caer en estas cosas tenemos que tener sentido común si ya sabemos que la conexión más directa es la luz y es la conexión más elevada y el amor incondicional y yo como me siento cómo voy a hacer que algo que habla de los muertos habla de cadaveras ya puede ser bueno un día así y luego la luna investigar un poquito no hay nada más sano que los rayos del sol y si no con si yo ya me vuelvo un canal y yo ya estoy hablando con la conciencia el poder de mi intención ya hablamos así un poquito ya no es lo que tenga al lado ya la capacidad que tengo yo de creerme que soy yo la que puedo manifestar o hacer alquimia con lo que yo desee pero vamos a la pregunta principal de millón me lo creo me creo realmente lo que soy todavía dudamos que somos energía en movimiento todavía dudamos que somos patrones que movemos nosotros las ondas con la capacidad del pensamiento entonces donde vamos ahora la gente está diciendo es que mira lo que está pasando es que tal si pasar así porque no podemos entender todavía que esto funcionamos juntos ya estamos siempre mirando lo que nos hacen fuera pero es que no nos damos cuenta cómo estamos actuando como el colectivo seguimos matándonos entre nosotros seguimos discutiendo entre nosotros seguimos comparándonos entre nosotros y seguimos revalizando no es decir estamos entrando en juicios constantemente a día de hoy con todo lo que veo muy pocas personas trabajan con lealtad queremos ayudar y es mentira quiero ayudar pero que pillo yo si queremos hacer las cosas pero que primeramente el interés y como dije las clases de las escenas mentales no sé dónde está la intención si por cada acto por cada encuentro por cada decisión con cada parte que yo y dedico una una focalización digo dónde está mi intención y cuando yo me cruzo con alguien dónde está la intención principal de eso hacia dónde vamos si fuésemos claros de verdad sin miedo oye esto yo lo quería hacer tú no lo quieres hacer bueno pero yo sí lo quiero hacer yo sí lo quiero hacer y lo haces porque mi intención siempre ha sido hacer esto ahora porque cuando lo vas a hacer es claro yo lo voy a hacer y es que tú no claro yo lo siempre lo hago todo no yo siempre tengo que hacer esto y tengo y que esperar que el mundo no haga nada oye pero si todos fuéramos capaces de hacer yo lo hago porque yo vengo a hacer es que la que viene a hacer pan viene a hacer pan si luego no le quieres comprar una barra le quieres comprar un croissant ella sí que tiene que tener la parte de hacer el pan tiene que haber pan no entonces dónde está la parte que yo voy a sanar yo voy a hacer parte del cambio yo voy a formar estas ideas que se queden en el colectivo y me da igual si 20 no lo cogen a lo mejor 20 si lo cogen y esos 20 si piensan igual con las ideas que tú tienes así sumar al colectivo pero por qué dudáis cuando vais aquí aquí a los guerreros aquí las semillas aquí todo lo que está dispuesto con misiones de vida dónde estáis en estos momentos cuando yo me anclo y digo de verdad oye cojo todo el power cojo mi poder cojo mi credibilidad me da igual si me acompañan yo estoy aquí cuántas personas oye lorena yo quisiera estar allí yo estoy aquí mira con una tormenta estoy yo o en otro momento dos personas no si hay que ayudar hay que hacer y tal nada se cayeron se pusieron enfermos no por alguna razón no he podido coger el avión no por alguna razón no era tu prueba era tu reto la fastidiaste no caíste en la trampa tu intuición siempre tiene que ser más grande entonces que nos da pensar eso que realmente no había una intención cuando yo mi intención es sanar y quiero estar ahí si no es el avión es el otro si no es el otro pero yo estoy a la tercera va la vencida entonces aquí ahora mismo hasta hace poquito no había luz en donde voy a preparar un retiro pero ya tengo tres planes a b c d decir no ya me he cogido todos he hablado con todas las todas las hoteleros de aquí con las dueñas de los hoteles de oye ya se puede caer aquí cancún pero yo voy a meter a la gente aquí sea como sea entonces si yo quiero hacerlo se va a hacer me entendéis pero cuántas personas se lleva a cabo un movimiento así cuántas veces tenemos que insistirnos y convencernos que todo está bien porque decir cómo está todo en jolín cómo está cómo está toda la situación cómo está pero en ese momento no 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 podemos mirar realmente la situación y ponernos a cabo con todo sí me entendéis se entiende bien entonces miramos siempre lo que está pasando en el en el del frente está siempre justificando y mirando cosas tontas y no nos damos cuenta de verdad que tenemos todo el potencial y que podemos formar parte constantemente del cambio ahora las pruebas siempre están ahora en mercurio y retrógrado te va a sacar todos tus miedos te va a sacar aquello que lo que más temes te lo va a mostrar porque tienes que formarte porque tienes que olvidar lo que fuiste porque estás adentrándote al cambio que estuviste pidiendo ya en nuestra vida en todo lo que te representa entonces ahora nos viene el cambio y ahora qué pasa que no lo queremos y ahora se va la luz ok ahora queremos el cambio y cuando lo tenemos me viene me pongo la prueba y ahora digo que no lo quiero entonces no hay coherencia por eso digo mantenemos el enfoque mantenemos toda la parte de seguir y seguir y seguir y seguir y el compañerismo tranquilo estoy aquí porque yo estoy aquí yo estoy con mis compañeros y digo vale ahora estoy contigo sí porque yo sé que vengo a ser esa iniciadora esa energía de inicio de donde arranca cosas que otros aportan de otra forma distinta pero es que entendemos que somos piezas de un puzzle yo no digo que soy yo no es que yo no tengo sentido si esta pieza tampoco encaja ni la otra tampoco ni la otra porque ya entramos con esa parte de que tenemos que encajar bien en esa sintonía bueno dicho esto gracias por mostrar tu fuerza y el poder dicho de esto os voy a dejar porque tengo ahora otra reunión y no quiero que se haga más largo la intención principal ha sido mandar el mensaje por si acaso mañana no puedo hacerlo a ver si tengo un poquito de tiempo y hoy o el domingo mañana o el domingo hago una un directo con con ángel vale y nos lo dice a nivel más pues de esas conjunciones que están pasando y cómo nos adentramos no cómo están los planetas puestos vais a entender mucho estos dolores de cabeza por favor cuidado con los malos entendidos porque ahora hay un montón de malos entendidos y es porque falta de información eso lo produce mercurio retrogrado y eso es lo que me ha pasado justamente también a mí hoy es decir donde digo 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 falta de información yo me creo mi expectativa me hago mi película sí y esa película es lo que me está generando pues la distorsión vale dicho esto que hacemos con interferencia de la luna me siento mal desconectate desconectate o sea yo también vivo en el mismo punto en el mismo planeta y hace rato que me desconecté de la luna fídele a tu yo superior que te desconecte entonces ¿en qué cuerdas estamos enganchados? si la última que hice una limpieza el otro día hice una sanación ¿sabéis cuántas cuerdas enganches, parásitos, labras astrales, contratos, de razas? o sea decir si eso no acababa Dios mío si es que nunca nos da por mirar vamos como pilotos automáticos como pollos sin cabeza sin ir testando con quién hablo, con quién dejo de hablar, a quién me engancho si tengo dispositivos, si no no nos olvidemos estamos dentro de... estamos en la matrix y la matrix te va a poner prueba para que te des cuenta si realmente eres tú o eres el personaje que te has creado o te quieren... siempre te van a intentar desviar de tu objetivo siempre entonces mantener vuestro enfoque estoy aquí, pum, soy esta ahora os lo dije empieza empieza a tener coherencia empieza a tener acción y no va a suceder nada os lo puedo asegurar nada de nada de nada hasta que vosotros no entendáis que sin acción no hay reacción así que ahora se va a acabar eso no, yo deseo y manifiesto no vas a desear, vas a manifestar y vas a actuar está hecho ahora el mundo para los valientes no para las personas que se quedan sentaditos a que le venga todo de frente eso ya no va a pasar porque la energía te acompaña que te empujes si tú dices yo quiero ir allí y me abro y me enfoco porque lo demuestro estoy abierta hacia la verdad y hacer el cambio se te va a dar pero ya no para esos que me quedo cómodo en casita y ahí es relajado eso ya no funciona así entonces antes de acabar quería deciros que para el 21-22 seguimos atendiendo personas porque hay una activación ser aquí presencial yo no sé cómo estar a la onda honestamente disculparme con el tema de los confinamientos pero para los vuelos no se ha cerrado nada porque los vuelos siguen funcionando entonces cuando quieres puedes y la prueba se ha demostrado aquí al menos yo la zona de donde voy no hay máscara el otro día me dijeron en la realidad de un comentario que vi sí claro la delincuencia lo que ves que sos México la corrupción mira chico donde estés la corrupción está en todas partes en la realidad que tú te has creado pues te habrás creado todo un mundo de narcos en el mío solo veo maestros solo veo magos solo veo chamanes y solo veo personas encantadoras esa es mi realidad mi realidad es poder hoy en día ser consciente y tener resonancia con personas impresionantes desde que pensé Cancún de no poder viajar a decir en media hora cogí el último vuelo me vinieron a buscar al aeropuerto y no se pudo allí pero tengo hotel es decir está todo rodado y al otro día conozco a la dueña de otro hotel es decir no sé de qué realidad me estáis hablando os estoy hablando de la realidad cuando trabajas con unos valores simplemente es eso o lo tomas o lo dejas ya depende os lo he dicho veis las historias cada día en mi youtube en mi instagram todos los días estamos viendo la calidad que tú te permites sentir ser y emitir ya no hay culpables si no te gusta lo que ves te mueves que no eres un árbol si realmente quieres estar aquí te mueves y vienes porque me gustaría el próximo vuelo no te justifiques no te atreves no te atreves a enfrentarte no te atreves a conocerte pero yo no aquí no en cualquier punto ya no vale el que sí yo haría a ver si el trabajo a ver si me no yo quiero ir todo se mueve para que eso suceda entonces la pregunta del millón ¿dónde tengo el enfoque puesto? si no hay enfoque no nos engañemos es decir ya se acabó el punto de engañarse sabes que en este momento donde andamos hay que empezar a ser más coherentes y más atrevidos sin acción no hay reacción ya ahora no aleleis ay que suerte mira ese no ese tiene un movimiento tiene una intención y tiene una valentía porque los que están al frente son los que realmente para todo al frente de todas las formas posibles arriba las guerreras y los guerreros también que se atreven a vivir la experiencia y luego contarla que estoy contando mi historia pero es que no la estoy no la estoy leyendo no estoy narrando lo mío y no es que hable de mí es que estoy aquí ¿sí? entonces para todos ¿cómo lo haces? atreviéndote a ser la vida es así la vida simplemente es un fluir es me abre una experiencia porque me da igual estar aquí que estar en ese banco que estar en la playa y decir ¿qué soy yo? ¿qué quiero contar? ¿qué quiero experimentar? ¿y qué me quiero llevar? yo no sé si me muero mañana pero yo puedo decir ostras valió la pena la experiencia hasta este momento y es lo que te llevas porque con mucho que me vaya me voy a llevar una valeta y lo que yo he puesto y ahora estoy hablando con este vestido mañana pues con el pantalón con lo que yo he puesto pero siempre llevaré puesto mis valores ¿se entiende bien? así que os espero para el 21-22 y para las personas que sí eso ya es diferente el día 11 que será el 11 del 11 del 2020 sí que se hará una ceremonia especial entonces para las personas que me están preguntando porque me habéis dicho los que ya se van a quedar al retiro los que son de Cancún y los que quieren hacer algo específico el día 11-11 mandar un mensaje resonando con tu esencia que se va a dar pues ese punto de ceremonia que se hará lo haremos ángel y yo para qué para equilibrar las dos energías el divino masculino y el sagrado femenino ya sabéis que ángel hace ceremonias es un chamán entonces trabaja toda la parte de la tierra yo trabajo toda la parte cuántica es un momento como digo histórico es un momento de fusionar por segunda vez lo que se ha trabajado ya habéis visto las personas que habéis que habéis estado en la conferencia y en el y en el retiro anterior ya lo visteis y lo conocisteis y si no mirad la entrevista y es una oportunidad que estoy aquí porque no se presenta la vida se puede hacer pues que así sea si una ceremonia una ceremonia para trabajar todo ese punto esa línea o sea todo el nivel frecuencial de ese día en concreto pero para ello a ver si mañana ha pasado yo ya lo dejo caer pero haré una entrevista con él vale porque no está aquí entonces que nos explique más exactamente de lo que se trabajará pero ya podéis estar preguntando si ahora daros cuenta que hemos estado un poquito con movimiento entonces todo este movimiento energético nos ha llevado a tener más reuniones todo controlado ahora está todo bien yo mañana me mudo vale porque he cogido aquí una casa para ya estar más tranquila y digo me quedo en la casa y hago todo entonces ya empezará todo recordar que me quedo un mes entonces ya todo está rodado todo ha salido perfecto y así para las personas por eso que quieren quedar quieren hablar queremos hacer pues eso ya ir preguntando y en mi equipo de resonando con tu esencia lo hará ver vale para el tema de las colaboraciones y todo porque no sé vosotros chicos pero yo sí que me muevo yo sí que intento que cada día valga la pena valga perdonar y tenga ese registro de conciencia sí y nos vayamos superando en el colectivo tú tienes una frecuencia muy alta con todo el power con todo lo que he bajado vengo aquí de no sé qué parte hemos estado aquí arriba y bueno aquí hay una vibración brutal y no para de hacer limpieza 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 gracias por ser y estar y por formar parte del cambio y nos vemos en el próximo vídeo espero que sea con Ángel si no ya ya cuando sea un besito gracias Diego gracias a todos los amamos chao